Bueno, Andrés Cuba para la Villa Deportiva para NXTV, contó un poco la sensación, una victoria, se empezó bien, jugaste al límite porque te sacaron tarjeta amarilla al principio, ¿cómo lo viviste? No, bien, la vivimos bien, un partido duro, sabíamos que iba a ser complicado, está bueno, es importante para nosotros arrancar con una victoria, así que muy contento y después, personalmente sí, quizás la amarilla en el primer tiempo ya te condiciona un poco, pero bueno, traté de jugar al límite, de no pensar en eso y bueno, por suerte pude terminar el partido en cancha. ¿Gol de otro partido de Johnny? Lindo gol, la verdad que sabíamos que el contraataque lo íbamos a agarrar, que en cualquier jugada que teníamos, teníamos que aprovechar, así que bueno, era algo que ya habíamos planificado y por suerte salió. ¿Por qué se ganó hoy? Por la consistencia, porque creo que fuimos muy duros defensivamente, creo que lo aguantamos muy bien y esto que te repito, sabíamos que teníamos que aprovechar la oportunidad que teníamos para hacer el gol. Objetivos que se traza el matador, pelear bien arriba, estar en los primeros puestos, algún certamen continental. Sí, obvio, partido tras partido, seguir creciendo, obviamente la ilusión de todo es terminar lo más arriba posible, pelear con el campeonato, las copas internacionales, así que nada, esto recién empieza, así que partido tras partido. Muchas gracias.